En su programa La Expresión de la Tarde, estábamos haciendo contacto con Roberto Fulcara, ex ministro de... ¿Educación? De educación, dice que no quiere hablar. Y actual ministro sin cartera. Pedí que me llame por mi celular, a ver si de alguna forma él tiene algo que decir, que entonces nosotros podamos transmitir a la sociedad en sentido general. Mientras eso ocurre, Carmen Curián. Tú tienes que darle un llamado a la atención. Gracias, Adolfo. Lo que queríamos demostrar. Gracias, Adolfo. No, no. Lo que pasa es que ayer cuando oí las declaraciones de Ángel, me preocupé porque escuchar de un funcionario y de una persona que tiene a su cargo la parte estratégica de la campaña de un partido, porque no solamente de un presidente, de un candidato presidencial, escucharlo decir, referirse a eso en esos términos, fue muy... me resultó cuesta arriba. No porque dudé de Ángel, porque jamás lo voy a hacer, porque reconozco en Ángel un comunicador de muchos años que creo que no se va a atrever a exponer su nombre con una información sin tener la veracidad de la misma. Cuando busqué anoche, sí encontré en varios periódicos, incluyendo, y lo puedo mencionar, Roberto Cavada, Siete Días, en varios periódicos encontré la información de Fulcar dando esas declaraciones. Me pareció igual que la de... Es muy similar a la de Faride. Que me pareció mucha coincidencia con la de Faride. Me parecieron los tiempos también de mucha coincidencia. Y de verdad, muy desacertada ambas. Muy desacertada ambas. No entiendo por qué ahora Faride llora y dice lo que sufrió y la pena y que hubo que consolarla y que hubo que pasarle la mano por la espalda, sacarle los gases cuando le quitaron la candidatura, porque ella dice que se la quitaron, que siempre estuvo pendiente de que ella iba a ser la senadora. Y ahora Fulcar utiliza hasta el mote que le dicen al señor Guillermo Moreno de que es una mochila. O sea, que yo creo que el partido, después de que se aboque a estas elecciones presidenciales, debe de sentarse con sus dirigencias y analizar estas dos declaraciones. Yo creo que hay que analizarla. Hay que analizarla porque mandan un mensaje y no es el mejor de los mensajes. Miren, otro mensaje que yo quiero y decía yo en la mañana de hoy cuando estaba en mi oficina, yo decía a veces uno quiere pecar de independiente y lo que hace es que a veces daña las cosas. Y esto lo digo por el simple hecho de estos casos, específicamente el caso Calamar, que hoy ha tenido una repercusión en los medios de comunicación extraordinaria. Y qué bueno que todo se sepa y no ponemos en duda de que todo eso, porque vuelvo y repito, si el Ministerio Público lo está sosteniendo con nombre y apellido, yo decía, a veces uno dice, el Ministerio Público se inventó cuando dice, se robaron 250 mil millones de pesos, pero no dice nombre. Ahora, cuando un Ministerio Público te dice, no, el que era ministro dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, el Ministerio Público tiene que sostenerlo porque ese ministro tiene que ir a estrado, y en estrado, si él habla mentira, entonces es conjuro, no es que se llama eso. Entonces puede ser acusado de mentir ante un tribunal. Lo que me llama la atención, y que yo no creo que esto le haga ningún favor al partido de gobierno, es que, mira, por delicadeza, y habrá gente que pensarán, ¿y por qué tiene el Ministerio Público que limitarse a no hacer algo? porque pueda afectar al presidente, o pueda afectar al partido, o pueda... Miren, por delicadeza, por delicadeza, yo, Ministerio Público, hubiese esperado hasta el lunes para dar todas estas informaciones y para hablar de este tema. No, no puede esperar hasta el lunes porque, escúchame, no puede esperar hasta el lunes porque eso se fijó para mañana, lo fijó un juez, el inicio del caso Calamar. No es cuando uno quiera la cosa. Sí, para el viernes 17. Viernes 17. Que es mañana. Viernes 17, que es mañana. Sin embargo, todas las informaciones... Tranquilo el tribunal. Sin embargo, vuelvo y repito, un caso de esta naturaleza, traerlo y comenzar ahora da mucho que desea. ¿Cuándo tú sugieres que lo comience? No, no, no. Pudiera comenzarlo cuando sea. No, no, dan una fecha. Pero yo, particularmente, no, no, no. Yo, particularmente, entiendo que este caso pudo perfectamente esperar después de las elecciones. Mira, después de las elecciones. Bueno, pero en este caso... Para decir algo que he hablado con Roberto Fulcar. Sí, 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 una provanca, hermano. Bueno, acabo de hablar con Roberto Fulcar. Y Roberto Fulcar me dice a mí, y yo le creo, que su información fue total y absolutamente manipulada, tergiversada, que él no dijo esas cosas. A mí me llamó la atención porque Roberto no es un carajo a la vela. Roberto es un tipo que si algo sabe utilizar ese lenguaje, y que ha sido jefe de campaña en dos ocasiones de Luis Abinader, y que está haciendo de tripas corazones para estar, para ganarse una nueva posición. Y él va a demandar los medios que publicaron esto. Ah, no, no me digo eso. Yo estoy diciendo lo que él me dijo. Y entonces... Él no quiere salir al aire porque sería darle fuerza a lo que él entiende ha sido una manipulación. Pero me autorizó a decir lo que yo he estado diciendo. Yo me preocupé, como periodista, voy a la fuente y creo, hasta pruebo en contra de lo que me dice esa fuente. Lo que dijo Cavada, él me dice, es parte de una nota que recibió Cavada y otros medios que se hizo en la fuerza del pueblo, que fue donde manipularon. Él habló de ese tema en una entrevista que él estuvo con el periodista Pablo Maquine. Y ahí tocaron varios temas. Y que él dijo que ciertamente ese muchacho es buen candidato, porque es buen candidato. Pero lo dijo para justificar el por qué su partido ha tenido que utilizar tantos pesos pesados. Pero que todo lo demás es una burda manipulación respecto a lo que él ha dicho. Es cierto, es falso, ustedes sabrán. Yo acabo de cumplir con una información periodística que era mi obligación dársela a los oyentes de nosotros. Por eso, yo como periodista, que no puedo dudar de los periodistas, yo pedía que escucháramos el video. Que escucháramos el video. Tan sencillo como es. Tan sencillo como es. Yo sigo... Con el video, si no hay forma de él echar para atrás o echar para adelante, de lo que dijo o no dijo. Es una pena que un medio de comunicación como Siete Días que dirige Daniel Cántara... Una pena que un medio de comunicación como... ¿Quién es el cargado de Siete Días? De Siete Días Daniel Cántara. No, no es Daniel Cántara. Lo diría Nino Germán. Ah, no es Daniel Cántara. No, lo diría Nino Germán. Ah, entonces, entonces... ¿De dónde te crees para ti? Entonces, no es Daniel Cántara. ¿Quién? Daniel Cántara puede ser dueño. No hay que... Yo no lo diría Nino... Los dos periódicos de él lo dirían dos personas. Pero lo importante es que los periódicos, y todos hemos estado en periódicos, los periódicos recibieron... Exacto. Porque no es el periódico y usted la está manipulando. El periódico no está manipulando nada. Esa nota la hizo una persona y la envió a esos medios. Espérate, yo no publico nada. ¿Cómo se hace? Sí, no. Pero eso eres tú. Tú vas a decir que los periódicos van a llamar y revisar... No, pero no revisar. Si la Fuerza del Pueblo me manda una información a mí... De Roberto Fulcal, de Roberto Fulcal, yo no la puedo publicar. Claro que no es la Fuerza del Pueblo. Pero eso lo que él dice... Eso lo hace un periodista y le envía a los medios. Es un periodista que le envía, no es el partido. Yo recibo el periódico, mi muchísima nota de prensa, por los periodistas, los correos de los periodistas. Vamos a llamar a Mac... Yo lo estoy escribiendo a MacKinney para ver... Yo recibo notas de prensa por el correo del PRD. No, del periodista. Busca el programa de MacKinney y busquemos el audio. Si eso tiene que estar en YouTube. Si no, cualquier cosa que digamos está de marcha. Pero vuelvo y repito, si la información la sacaron de contexto, que era fácil de sacarla, porque como él lo dice, tú lo puedes extrapolar a otro sentido y tú lo sabes. Por ejemplo, yo recibo muchas informaciones del PRD, pero había un correo de un periodista y que ahora se me fue el nombre. Entonces, yo creo que es el periodista que yo le... No es el PRD que la está mandando. Pero tú tienes identificado una vía de... Todo eso mismo pasa con eso. Solo envía un periodista. Pero hay que tener mucho cuidado, porque... Incluso le envía a los medios, a medios específicos, porque eso es así, mi hija. No, lo que yo decía era... Lo que yo decía era simplemente esto, porque se pudiera hasta malinterpretar, se pudiera hasta utilizar. Yo sé que ya no hay tiempo, yo sé que... Decir que es una decisión política, ese caso ahora. Exactamente, sacar ese caso ahora, que mira que una decisión política. Podría ser un argumento, pero un argumento sin sentido, porque ninguno de los que están ahí son políticos. No son políticos, pero pertenecen a una fuerza política que... Pero es un caso que está ya judicializado. No, todavía no está judicializado. Claro, desde que esté en la justicia, está judicializado. Desde que ya se le formulan cargo a una persona. Sí, pero esas personas todavía no están condenadas. Desde que se le formulan cargo a una persona, ya está judicializado un cargo. Pero no están condenados. Ah, pero es quien ha dicho, es quien ha hablado de condena aquí. No, pero tú eres inocente hasta que pruebe lo contrario. Pero es otra cosa, nadie está diciendo eso. No, lo que te quiero decir es, que a pesar de que el caso esté en la justicia, no es un caso que ya está judicializado. Para mí, un caso judicializado es cuando ya tiene... ¿Cómo es que ustedes dicen? No, no, no. Pero es que no. No necesariamente tiene que tener una condena para que esté judicializado. No necesariamente. Desde que el vuelo hace... ¿Va a modificar a la gente, Adolfo? Judicializado es desde que entra a justicia. Claro, desde que entra a justicia. Desde que se registra. O provenga acá. Es un proceso. Claro, desde que entra. Pero judicializado... Ya lo otro de las cosas juzgadas definitivas, ¿cómo que se llama? Todas las organizaciones ya formadas. Claro. Creo que está bien. Ya está judicializado. Desde que entra a la justicia. Para mí todavía ese caso tiene su... Pero bueno, lo interesante... Ahora, llama la atención y tú tienes razón, Carmen. Está como el patrón. Llama la atención y tú tienes razón. Es que yo sé lo que... Que esté siendo conocido tres días antes de la agresión. No, no, se puede conocer porque el juez no tiene... El juez tiene plazos. Eso tiene sus plazos. ¿Quién tiene plazos, Adolfo? Eso tiene su plazo. Lo que a mí me extraña es que hoy... Es que hoy comiencen a salir informaciones y a filtrarse informaciones... Que no deberían... Aquí todo el mundo tiene que contribuir con el triunfo. Que no deberían de estarse filtrando. O sea, todo eso que ustedes están leyendo y lo que estuvimos leyendo del ministro... No es parte, es parte del expediente. Y se ha dado a conocer y nadie sabe cómo se dio a conocer. ¿Cómo que nadie sabe cómo se dio a conocer? Yo no entiendo. Filtrándose, dándose la conocida. La mayoría de los medios tienen ese expediente. Y los medios dicen... Son los medios que comienzan a sacarlos, son los medios. Y déjame decirte una cosa. Son de las últimas personas. Esos no son filtraciones, son los medios que han comenzado a sacarla. Que tienen el expediente. Pero ese expediente todavía no está completo. Esas son las últimas personas que fueron... Pero no son filtraciones, la está sacando los medios. Supuestamente son filtraciones. No se lo han dado a los medios. Ese expediente aún lo tiene en los medios. Eso es una filtración que se ha hecho. Lo que digo es que no sé qué tanto pudiera beneficiar o no beneficiar en un proceso electoral. De verdad que me parece como... A mí me parece que son dos cosas muy distintas. ¿Tú crees? Y que la política debe seguir y está siguiendo independientemente de eso. Y la auxilia también. Es más, la política ha eclipsado ese tema. Estamos todavía en política. Y eso es a los periódicos por la preeminencia que se le ha estado dando. Yo insisto... Pero nadie está en caso Coral. Hay una aspiración. No, no es Coral. No es Calamarca. Yo insisto en que el patrón, que fue diputado, que se hable con algunos diputados senadores, para que cuando hay un proceso electoral, seis meses se paralice el país. La justicia, todo, se paralice todo. Seis meses antes. Hay una aspiracional, como dice Adolfo, que debe seguir... La justicia debe seguir su curso normal. Entonces. Y el mejor ejemplo es Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, no más palabras, magistrado. Tiene cuatro casos abiertos. Ahora, Adolfo, en el caso nuestro aquí, se evidencia manipulación. Tuvo evidencia manipulación. Exacto. Pero no dices cuál es la manipulación. Exacto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la manipulación? No tiene forma de probar eso. Carmen, ya terminamos. Sí, no, lo que quería decir, yo no comparto lo de la manipulación. Yo no creo que en la cabeza de nadie pueda estar manipular un caso para... Traerlo al escenario electoral, ¿no está? Y el laufer que está en proceso en este país. ¿A ustedes se les olvidó que aquí hay un laufer programado desde hace cuatro años? No, pasamos meses. Y mire, y déjeme decir una cosa. Escuchando esa palabrita en los labios de los mismos. Mira, pero te voy a decir una cosa. O sea, y al que menos le convendría, y al que menos le convendría, y al que menos le convendría que estos casos se dieran a conocer en estos días, es al propio gobierno. Es al propio gobierno, porque molesta más a la oposición. Y le crea un ruido. Quizá el que se quería, que don Ruido es innecesario. Quizá el que no quería levantarse a votar el PN. Se cae lo de... Se cae lo de... Se cae lo de... Por eso no le quita voto al PN. Claro. Es más, lo puede empoderar más. Desde que tú me presentaste hoy en pantalla, al grupo de acusados, lo puede empoderar más. El PN pudiera sentirse hasta molesto, ofendido. Los que le quitan voto al PN son los que supuestamente hicieron eso. Y entonces, eso es lo que se hace. O sea, no le hace un buen servicio al gobierno el que estos casos se estén dando a conocer dos días. Tiene una llamada. Buenas tardes. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas, buenas. Sí, adelante. He notado que hoy en el día de Santo Domingo está soleado, no ha llovido. Probablemente eso es para que el día se vea más bonito y favorezca al gobierno. Eso es un plan. Ahí hay que... Qué razonamiento. Para favorecer los votos. Sí, 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 sí. Está en un público inteligente. ¿Cuál es el partido, hermano? Está en un público inteligente. No, no tiene que preguntar. Qué razonamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, con relación al tema del expediente que está aparentemente en proceso, sería bueno escuchar la opinión de la opinión. si ese caso fue fechado por un tribunal para modificar esa fecha necesita que sea otro juez o el mismo juez hay que subir a estrado y modificar tú no puedes decir yo no voy a ir ahora porque hay unas elecciones entre días si eso tenía la fecha de un tribunal de una decisión de un judicial para poder modificar esto y que no afecte digamos el proceso electoral tiene que ser en el mismo escenario entiendo yo pero me gustaría escuchar opiniones de abogados expertos gracias y sería bueno también que usted conociera las rutas que ha seguido esto desde noviembre pasado buenas tardes buenas tardes una cosita que yo evito como que con lo de Omar y Guillermo cuando el que está en el poder dice que tiene un 5% arriba es porque tiene el mínimo un día abajo eso yo lo he probado porque he estado en muchos gremios porque nunca el que está arriba dice que tiene un 5% siempre se pone más hay patrón pero esto a usted también no él dice el que está arriba él está haciendo referencia a Adolfo porque Adolfo dice que Guillermo tiene 5% arriba usted dijo que Omar ya tenía 4% esto es lo mismo 4% a 5% pero que Omar no está en el poder cuando tú está en el poder es lo que está diciendo él pero no él no está en el poder presidencial es que no está andala llame otra vez patrón pero es que no no lo estamos diciendo exacto lo sabremos la lógica dice que si tú estás en el poder y dice que tiene 5% arriba porque tiene 10% abajo dice él no yo buena tarde la respuesta viene pronto buena tarde adelante Salón sí mira hay un problema en los partidos políticos principalmente el PRM tiene que fortalecer su democracia interna porque hay muchos dirigentes que salen hablando cosas que eso les perjudica entonces ellos tienen que poner disciplina que cada quien haga su pronunciamiento personal pero mira hay dos diputados ahí apellido bien el PRM que se han equivocado igualmente Fulcal o sea que la disciplina deben de corregirle a los partidos principalmente el PRM eso no es una indisciplina es una posición que ha podido haber estado equivocado pero él está autorizado buenas tardes buenas tardes como están todos es el jefe de tratamiento ayer mira ayer yo escuché que el el patrón dijo el patrón estaba diciendo que él había visto una encuesta donde Omar estaba como alrededor de un 5% por encima pero entonces no entiendo que el comentario que él hizo no lo había adecuado porque él dice si gana Guillermo Moreno es por porque el gobierno intervino es decir como como que le hicieron una trampa pero si ganó ganó bien pero si perdió entonces perdió por una porque el gobierno intervino entonces entiendo como que no no lo había terminado el recurso abusivo y el poder de eso es trampa que se está usando para que Guillermo pero eso sería una trampa buenas tardes buenas tardes buenas tardes patrón y cuando los partidos que están en el poder pierden el poder porque el pueblo votó en contra de ellos que es lo que pasa y porque hay muchos que han perdido estando en el poder que pasa buenas tardes muy buenas tardes a Hugo Salomón buenas tardes Carmen en medio de todas estas discusiones de los pica pica y demás la gente lo que tiene que ir a votar el domingo perdón y a ver la menos abstención posible entonces de acuerdo a los votos que se permitan y la atención mínima que pueda haber hablamos el lunes buenas tardes